Y ahora los amantes del deporte tendrán otro motivo para reunirse porque se desarrollará una carrera que tendrá un recorrido de poco más de 7 kilómetros y sobre todo servirá para apoyar a miles de niños con discapacidad. Atletas y artistas anuncian su presencia para esta noble causa. Periodistas, cantantes y cómicos se juntan para ayudar a los niños más necesitados de nuestro país. El punto de encuentro será este 10 de junio en el Estadio Manuel Bonilla de Miraflores para dar inicio a la Maratón Inaviz 7.3K. ¡Llegamos al minuto caliente! Amigos de todo el Perú, no se olviden que estaremos este 10 de junio empezando la gran Maratón Inaviz 7 kilómetros... 7.3K. Así que los esperamos. ¡Está, está, está! No, vamos a estar ahí todos y esperamos que toda la gente vaya y apoye a la carrera. Y al final vamos a decir, tenía que llegar Alfredo Benavides con el corazón de Alfredo, para eso te llevamos a la carrera Alfredo, tenía que llegar, por mi padre. Bueno, en realidad me puedes olvidar poner el culo porque... Primero voy a intentar ponerse el culo. que busca congregar a 3.500 participantes. Todo lo recaudado será destinado para equipar una casa para atender a los niños con discapacidades severas que viven en el albergue Matilde Pérez Palacio. En realidad es una fiesta deportiva, no tienes que ser un buen corredor ni nada. Es el tema de apoyo social, inculcarle el deporte y el bien social a los niños. Colabora, inscríbete en todas las tiendas Ripley de Plaza San Miguel, también es en las tiendas Max en el centro comercial en el Mega Plaza. Y nada, si no puedes correr camina, traes tus patines, un plan familiar, un domingo diferente donde compartas y inculques el deporte en los niños y en la gente, ¿no? Las risas para esta competencia que será este 10 de junio están garantizadas. Además, ya saben, la cita es a las 9 de la mañana en el Manuel Bonilla. Podrás correr aunque sea, son 7.3, es chiquita la gana. Ah, corto. No, si lo hacemos. Si lo hacemos, ¿no? Lo hacemos, pero si tú mueves la cámara nomás, ¿la hacemos o no? Ya está, tu compadre. Él va a correr conmigo y, mírame, vamos a correr en el medio con alguien que sí, de verdad es atleta, aparte de ser inteligente y todo, tiene una mitraza, él va a hacer el equilibrio de nosotros. El Daniel Peredo, pues. Claro, él va a hacer el equilibrio al medio, porque no se mueva la mitra. Alessandra Garola, están guapísimas, regias, ay, no, con una maniquina picura, que se le nota hasta la suya. ¿Quién sabe lo que decía de Alessandra Garola? Decía toda su ropa. Toda su ropa. Sus tacos. Sí, me encantan sus tacos, tacos 7. Y esos chorcitos que le pone Alessandra, ¡ay, espectaculares! Está bien, después se lo presta Daniel Peredo. ¡Chau! 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 Gracias.